Nosotros hemos planificado, y esto se va a dar a conocer en los próximos días, un plan director de saneamiento ambiental para la provincia de Tucumán. Realmente, desde que asumí hace tres meses, nos encontramos con una situación en la planta de tratamiento de líquidos cloacales de San Felipe. Estamos recuperando totalmente la planta de tratamiento de Lules. Estamos trabajando conjuntamente con el municipio de Montero para recuperar la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Monteros. Estamos realizando tareas de mantenimiento en la planta de líquidos cloacales de Manantial. Y hemos puesto a funcionar, hemos elevado el funcionamiento de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la Talita, que estaba funcionando en un 20%, y le hemos llevado casi un 50% en cuanto al líquido que llega a la planta. Esto significa que hemos reparado muchos colectores cloacales, tanto en el municipio de la Talita, como en Tafi Viejo, como en la comuna de Servil Redondo. También hay proyectos que están en ejecución, como la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Lavanda y Alderete, la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Burruyacu, la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Simoca, se licitó y se adjudicó la de Aguilares, la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Concepción, está en un 98% de avance físico, queda solamente la parte electromecánica, y solamente queda trabajar de una manera integral en un municipio de Alberdi y Tafi del Valle, que se están elaborando los proyectos ejecutivos necesarios. Si hay planificación, en muchos de estos proyectos se están ejecutando y estamos trabajando. En el tema del agua es fundamental, en el gran San Miguel de Tucumán, la provisión viene del Cadillal principalmente, y del acueducto del Vipo, que aporta 2.000 metros cúbicos por hora. Queremos duplicar esa capacidad con el nuevo acueducto, que es un acueducto que ya ha sido licitado, está preadjudicado y está en la oficina del Vipo, que ha sido una de las primeras gestiones que hemos hecho con el Ministro Santiago Llanotti en Buenos Aires. Es necesaria esta obra para la provisión de agua potable al gran San Miguel de Tucumán, y además la SAT tiene 470 pozos de agua potable en toda la provincia de Tucumán. Pasando a otro tema del Ministro de Salud, Dada las condiciones epidemiológicas, ¿hay casos de dengue? ¿Qué nos podría decir a toda la comunidad? Bueno, los casos de dengue tenemos que ponernos en el contexto regional. La región está muy complicada, los países limítrofes como Brasil, Bolivia y Paraguay tienen muchísimos casos. El NEA está muy complicado, no dejó de tener casos de dengue durante todo el año, incluso en el invierno, y en este momento están con cierto descontrol epidemiológico. Tucumán es una provincia que está en el centro de toda esa región y toda esa presión epidemiológica y está conteniendo la cantidad de casos en lo posible, con muchísimo trabajo. Nosotros estamos contando los pacientes uno por uno, hemos superado los 1.500 la semana pasada, eso no está ocurriendo en otras provincias, ya hay situaciones donde los pacientes, bueno, directamente se automedican con paracetamol o se hidratan, y no se los cuenta, no se hace laboratorio. Por lo tanto, nuestra situación en este momento es compleja por el lugar donde estamos y por la presión epidemiológica. Y además porque hace calor y hay lluvias. Entonces ahí es muy importante que tengamos en cuenta el trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Nosotros como Estado estamos yendo a cada uno de los lugares donde hay un paciente con síntomas o pacientes con sospecha o con confirmación de dengue. Sacamos los cacharros, hacemos fumigaciones cuando corresponde, pero acá todos nosotros tenemos que trabajar en el descacharreo, en la eliminación de reservorios o criaderos de mosquitos. Y esa es la tarea fundamental. Estamos trabajando muy fuerte, incluso ahora que empiezan las clases con la Ministra de Educación, en una campaña de concientización a través de los chicos, que creo que va a ser muy efectiva. Pero esa es la campaña más efectiva. Luego, por supuesto, las personas no se tienen que automedicar. Necesitamos que una persona que tiene síntomas consulte, se coloque repelente porque es suficiente con que una persona que tiene síntomas, que tenga dengue, lo pique en los mosquitos y ese mosquito puede ir a otras personas y contagiarlas. Y eso está afuera de nuestras manos. Última pregunta, Matías. Si lo que mostraron a ustedes es una foto específica de un barrio, ¿puede haber otras fotos con agua que van a tener conectados a otros barrios en este momento? No, se mide, el agua se mide en forma periódica. Lo que puede haber, o lo que es lo más común que encontramos es lo que decía el Ministro de Salud, que da cloro cero. Después de, ¿por qué da cloro cero? Porque se rompió el clorador, porque robaron, muchas veces se vandalizan los pozos. Después del cloro cero va al otro análisis y a ver si hay bacteria. No dan bacteria. Cuando dan, se informa. No sé quién preguntaba, por supuesto, se informa a los barrios con un caso de pseudomonas en algún momento, hace como 4 o 5 años, que no era peligrosa para la salud, pero no se informó. Cuando hay cloro cero no se informa porque no hay riesgo para la salud. Lo que hacemos es un llamado a la atención de que hay que clorar para evitar riesgo. Yo quería aprovechar que están ustedes para, primero, si la respuesta que tienen de la SAT o de DED, eventualmente, que el otro prestador de un servicio público importante, no es satisfactoria, tienen el ERCET a donde recurrir, donde se atiende al usuario y se hace análisis de calidad de la tensión eléctrica de la calidad del agua. Segundo, el tema de las cloacas, que decían, más allá de que se hace esfuerzo de la SAT y que hoy hay una planificación que está llevando adelante, aprovechar que están todos los medios y pedirle a la gente que sea consciente de que las cloacas no son navegables, son unas cloacas, digamos, de un tamaño para que fluya el efluente cloacal. De las cloacas tapadas hemos sacado pañales, hemos sacado botellas, hemos sacado escombros de obra y hemos sacado el caballo de un caballo, digamos, de un colector cloacal. Entonces, obviamente, esos residuos, no es algo que esté pensado para que sea transportado por un ducto cloacal para que pueda ser tratado de una planta de tratamiento. Cuando algo de eso obstruye, ahí empiezan. La mayoría de los rebanos que tenemos son por el uso y no adecuado de las cloacas. Ahí quería hablarle, ministro. ¿Por qué no se hacen públicos los informes de la calidad del agua? Son públicos. Nadie los puede... Mire, los concejales fueron entre oportunidades, entre oportunidades buscándolos ellos. Nosotros no tenemos posibilidades. Nosotros estamos informando por la vía que corresponde. Perdón, buenas tardes. Buenas tardes. El ente regulador ha tomado la política de acompañar todos los estudios correspondientes. Todos los estudios correspondientes. La gente de Ciprosa, la gente de la SAT, incluidos nosotros, que tenemos algunos medidores, salimos y recorremos toda la provincia. No solamente recorremos por los reclamos, sino recorremos cuando se están ejecutando algún tipo de obra. Por ejemplo, la perforación de algunos pozos de agua. En el último caso, el barrio del Bosque, que próximamente se va a habilitar. Más allá de esto, de ver la situación que se está ejecutando, que se está llevando adelante un plan de obra de la SAT, tenemos contacto con los vecinos, que es lo importante. Y eso también es necesario que ustedes lo sepan. Todos los reclamos que tienen los usuarios del servicio, no solamente de energía, sino de agua y cloacas, nosotros los recibimos. Nosotros hacemos el informe correspondiente ante la visita y a posterior correspondería la multa, si va la multa, digamos en este caso, por mala prestación de servicio. Porque por ahí se puede malinterpretar qué hace el ente regulador que no sanciona. Yo le invitaría a ustedes que un día se lleguen por el ente regulador y ante la gerencia de usuarios y ante el gerente legal, para que ustedes vean realmente cómo avanzamos con el tema de las multas. Pero más allá de esto, el acompañamiento del ente regulador y sobre todas las cosas, la coordinación entre los ministerios, que es fundamental con la empresa preestatal y el servicio, antes no se daba y hoy sí se está dando. Eso quiero que lo tomen ustedes como algo muy bueno, muy importante, porque en este sentido la comunidad, a través de los números de teléfono, los medios de comunicación que son de público conocimiento, se manifiesta en el ente regulador. Todos los días estamos firmando resoluciones, el directorio de las correspondientes, dar o no dar razón a la prestataria, pero sí digamos en este caso a lo que son los usuarios, a quienes le damos más importancia. ¿Puede dejar tranquilidad a la gente que paga un servicio y no lo está teniendo, que se le va a devolver el dinero o que no se le va a cobrar? No, esto digamos es un análisis legal, la verdad es que no es que no estemos de acuerdo. Me dice, no tenés luz y no paga la luz. Lo mismo que el tema tarifa. Lo que hay que analizarlo bien y transmitir a la comunidad lo que por ahí no se transmite. Erróneamente se dice de dos barrios. Realmente ustedes vayan al barrio, si tienen algunos conocidos, y pregúntenle, o si no que nos inviten a nosotros que en forma conjunta con la prestataria vamos a ir a verificar si realmente el agua sale turbia o no tiene... Son ministros, no hay que nadie los sacó. Son informes que ustedes tenían en mano. Nosotros... ¿Cómo podemos ver los informes? Nosotros... A ver, nosotros en este momento, en este momento, como te decía recién, en forma coordinada con el Ministerio de Salud de Obras Públicas, estamos ya elaborados los informes y para ser, digamos, luego puesto a disposición de la gente que con buena intención pueda manifestarse. Ministro, ¿aseguramos que va a haber agua para el inicio de clases y que las escuelas van a tener agua potable? Sí, por favor. Gracias. Gracias, chicos, por acompañarnos. Gracias.